En la llanura o Valle de los Cercados, a orilla de la Quebrada de Tequia, un 10 de marzo de 1542, Jerónimo de Aguayo funda la ciudad de Málaga. Con el Corred de los Años, el desarrollo se hace presente con empresas como las Harinera Pardo, de Errán y San Martín y la muy reconocida ensambladora Ford Company. En la parte religiosa, es la sede de la diócesis Málaga Sobatá desde el año de 1987, bendición que convirtió a la ciudad en un importante centro religioso, de comercio, turístico, financiero, económico y estudiantil de Santander, con instituciones educativas como el Instituto Técnico Industrial, Colegio Custodio García Rovira, Normal Francisco de Paula Santander, Instituto Monseñor Manuel Sorzano González, el Colegio Nuestra Señora del Rosario, la Universidad Industrial de Santander, Universidad Abierta de a Distancia UNAD y el Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes, SENA. La base de su economía está representada en sector agropecuario, en cultivos como el frijol, maíz, tabaco rubio y arveja. En la parte pecuaria, el reglón bovino aporta la producción lechera por parte de pequeños y medianos ganaderos, quienes aprovechan las extensiones de pasto y el mejoramiento genético de las razas Normando y Hostain. Otra de las actividades económicas de los malagueños es las artesanías, producción de ladrillo y cal, las famosas panuchas malagueñas, los platos típicos como el mute, la mazorca y los tamales. Aunque haya pasado el tiempo. Para los visitantes que desean obtener la mejor panorámica de la ciudad, los sitios indicados son el Mirador de San Martín en la Popular Roma del Pavo, la Veleta en el Aeropuerto y el Mirador de San Jerónimo, ubicado en el kilómetro 7 vía Abucaramanga. Sitios muy visitados como la Finca del Laguito, la Peña del Cabro, Peñaliza y las Cuevas de Calichal. En materia de vías, Málaga con los años será un importante punto estratégico, gracias a la pavimentación de la carretera central Toncal del Norte, que comunica a la capital de la República, con Cúcuta, y la vía Curos Málaga, que conduce a Abucaramanga. Importante resaltar los medios de comunicación de la ciudad, liderados por el canal comunitario de Arcoma Televisión, las emesoras Andes Estéreo, Latina Estéreo y la más tradicional Voces Rovirenses en AM. Obras de progreso como la cancha sintética del Estadio Municipal, el Embalse, el Aeropuerto y con el tiempo y la voluntad política, el Centro de Ferias y Exposiciones y la Plaza de Mercado. En materia de transporte, Málaga cuenta con empresas como Cotrans y tres empresas de taxis urbanos e intermunicipales y la llegada del Centro de Diagnóstico Automotriz. Por esto y mucho más, Málaga se proyecta como un centro de atracción a propios y visitantes, con espectáculos que se observan año tras año en festividades navideñas, actividades deportivas y culturales, los tradicionales matachines, eventos de fin de año que conducen a las tradicionales ferias y fiestas con su espectáculo central.